muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os traigo todos los calling all devs de noviembre antes de que se haga más tarde como ya sabéis los calling all devs son ese espacio donde se le hace una serie de preguntas a los desarrolladores más preparados para responderlas y sin liarme mucho vamos a ello primer calling all devs primera pregunta digamos que ya tenemos una van un merchant man y tenemos la tienda abierta para comerciar con la gente y resulta que bueno que decides irte quieres irte pero hay jugadores dentro de tu nave y ellos no se quieren ir como se echan como los quitas de y tendrás que hacerlo por la fuerza y si lo haces por la fuerza que ocurre el sistema de criminalidad te afectará bien en principio definitivamente la idea no es pegarle un tiro en la cabeza al que a tu cliente se debe de usar el sistema de seguridad no pero a tu favor sistema de criminalidad a tu favor y no en tu contra entonces bueno lo que se está pensando es directamente poner un estado el estado de la nave como estado encerrado esta es una zona restringida y tienes que irte de esa manera bueno pues los jugadores pues se irían tendrían una cuenta atrás y se irían bien este problema este este sistema tiene un problema asociado y es que si están al lado de la puerta y decidí ni se van pues bien pues sin problema si no se van tu propio sistema de seguridad o la seguridad del planeta le atacaría pero y si resulta que está afk no está no está en él no está jugando ha ido el servicio y se ha quedado el personaje o y si resulta que están en una nave tan grande que tienes que salir por de una punta a otra y no te da tiempo bueno pues es algo que estará y observando una de las primeras opciones que han pensado ha sido sencillamente teletransportar el personaje fuera sería como él el tercero no el primer bancal para empezar a trabajar con este sistema y a partir de ahí ir mirando y es que en realidad lo que es la teleportación no es algo que les guste quita totalmente la inmersión del juego rompe un poco con todos los esquemas establecidos por don roberts pero la verdad es que qué manera tienes tú de sacar de tu nave una persona que está afk y que no va a volver dentro de poco bueno pues en principio están pensando en eso y a partir de ahí pues irá evolucionando pasamos entonces a la segunda pregunta habéis considerado incluir dentro del juego comandos por voz como podría hacer por ejemplo el voice attack e integrarlo y bueno eso básicamente es lo estáis considerando y bueno yo creía que no pero curiosamente la respuesta es sí de hecho van a integrarlo y lo tienen en su roadmap interno por supuesto es algo que ocurrirá a largo plazo no va a pasar de dos días y lo tienen que diseñar hacer implementar pulir etcétera 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 pero bueno está ahí lo cual me parece una genial idea siguiente pregunta del primer calling all devs una vez introducidas las scramble races o carreras de la muerte esto como choca con la muerte del jugador es una mecánica estas carreras de la muerte son unas mecánicas muy divertidas está muy bien pero es gira alrededor de destruir equipo destruir personajes matar gente y bueno no es acaso una meta diferente a lo establecido para estar si dicen bueno pues como de costumbre esto es el tercero no es el primer paso para desarrollar toda todo lo que tiene que ver todo lo que gira alrededor de las carreras no en teoría no son carreras de la muerte son una serie de carreras en las que te permiten si quieres disparar a tus contrincantes lo que pasa es que bueno seamos sinceros uno dispara a sus contrincantes en cuanto tienen la oportunidad que tontería la cuestión es que bueno este tipo de carreras tiene alrededor suya un ecosistema completo como por ejemplo habrá médicos tiene que haber médicos en un momento determinado una vez que el juego esté implementado y te disparen caigas de tu moto tu coche explotes lo que sea entrarás en un estado de daño en el que bueno estarás incapacitado pero no necesariamente muerto de manera que habrá médicos que bueno que estarán atentos a lo que pase también habrá probablemente cámaras grabando o documentando lo que esté pasando también probablemente habrá reparadores para coger y reparar tu moto tu coche o tu nave en el momento lo antes posible y para echarte un cable o a lo mejor no a lo mejor lo que hay son scavengers no hay gente para recuperar lo que lo que se haya roto quitar las piezas lo más rápido posible y salir pitando o sea que existirá un ecosistema alrededor de todo este tipo de carreras y sobre todo hacen inciso en que esta es bueno pues es el primer paso esto va a evolucionar por supuesto aquí hay un enlace importante muy importante que es tú ahora mismo bueno pues puedes hacer estas carreras porque te da igual perder tu nave o tu vida porque apareces en un momento pero quizás en el juego cuando ya esté implementado o no dónde está la cuestión clave en el riesgo y la recompensa ahora mismo te da igual pero quizás cuando el juego de star citizen ya esté implementado ya haya salido la recompensa merezca el riesgo entonces bueno si es verdad que puedes morir o quizás en la explosión puedas perder un brazo pero es que si ganas o quedas en un en el podium quizás merezca la pena no hay una recompensa muy jugosa bueno pues son cosas que tienen que ver y que hay que tenemos que ver también los jugadores a ver dónde te quieres meter cuánto te quieres arriesgar por supuesto también están barajando la opción de encontrar puestos de alquiler de vehículos justo del lugar donde se vaya a realizar la carrera quizás si llevas tu propio vehículo sea mejor porque tu vehículo lo tendrás mucho más cuidado tendrás los materiales de grado más alto y mucho mejor pero claro te arriesgas si llevas el tuyo a perderlo así que siempre puedes alquilar uno y ya está y si lo pierdes pues no pasa nada porque estaría asegurado de cosas así más allá claro está de lo que tú hayas asegurado tu nave o no pero es de esto ya es hablar por hablar bueno con esto terminamos el primer colino el de noviembre vamos a pasar al segundo bien la primera pregunta tiene que ver con las físicas del juego y es que tienen se tienen pensado implementar el momento no es el nombre que se le da en la física está bueno la cuestión es cuando tú estás dentro de una nave la nave en movimiento y tú saltas tu personaje se queda estático se queda quieto donde haya saltado y tu nave sigue moviendo en realidad tu personaje debería de seguir y moviéndose a la velocidad a la que iba esa nave parece tontería pero es así la cuestión es eso lo van a implementar si no que está pasando bueno la respuesta corta es que todo el sistema está ya está ahí está montado y de hecho si no funciona pues es porque es un bug así que la respuesta sencillamente bueno pues han insistido en que lo pongamos lo pongamos en el easy console no que es el lugar donde se se colocan estos avisos de mira hay un bug en esto no es de lo otro pues así en teoría debería de funcionar no lo hace bueno pues ya lo saben aún así insisten en que para que estas cosas suben de prioridad y le preste más atención pues pues lo pongamos oficialmente un ticket vale siguiente pregunta una vez que ya tengamos todas las herramientas para crear el sistema solar colocar los los planetas esto lo otro bueno muy bien cuánto tiempo se tardará en crearlo cuánto tiempo se tardará en crear un sistema solar bueno pues en principio es una pregunta dificilísima de responder y es que tienen que se le están pidiendo que haga un cálculo de un tiempo que va a usar usando unas herramientas que no existen todavía que no saben cómo van a funcionar bueno es un poco ridículo la cuestión es que bueno nos ponen un poco al día en cuanto se va más rápido se va más rápido porque imaginaos la primera vez que se usó la tecnología planetaria la primera vez que te enseñaron un planeta básicamente era una bola pero una bola en la que se podía aterrizar y todo el mundo aplaudimos porque era una tecnología que no existía ahora mismo los planetas y las lunas es lo que menos te importa de estar si dicen todos los días que juegas aterrizas y despegas de una luna y prácticamente no le prestas atención se ha vuelto normal eso para ellos también ellos crear un planeta lo que es crear el planeta y punto lo pueden crear en un segundo ahora el problema está en el nivel de detalle la primera vez que crearon levsky la zona de aterrizaje estaba bien en un sitio interesante que visitar mirar pero siempre hay más que hacer ya después empiezan a mejorar empiezan a añadir cosas empiezan a añadir gameplay empiezan a añadir detalles que son los que marcan la diferencia y claro cómo se cuantifica eso es complicado es más ahora están con l'orville l'orville es la primera ciudad grande la primera zona de aterrizaje grande que se puede disfrutar y ya no es sólo l'orville la cantidad de detalles que tiene y la de sitios que se pueden visitar y moverte por allí sino en ese planeta que ya tiene varios ecosistemas también hay zonas subterráneas en las que poder enfrentarte enemigos ahí ya estamos hablando de que ya no es sólo el mapa en sí de los miles y miles de kilómetros cuadrados de superficie sino que además también hay zonas subterráneas no incluidas total que para hacer todo este tipo de cosas usan elementos comunes no es una clave es algo clave elementos comunes que son por ejemplo los hangares ellos han creado para l'orville un tipo de hangar o una serie de hangares con una serie de tamaños con una serie de estética y ahora ese elemento común lo pueden usar donde quieran ya eso ya está creado ya podemos ponerlo en cualquier parte del universo y bueno le cambian un poco la skin y no te das cuenta pero en realidad es un elemento que se va a usar ya en muchísimos sitios por lo tanto nunca van a tener que volver a crear otro hangar exactamente igual que ese porque ya tienen ese ahora estamos hablando de elementos comunes también hay que hablar de los estilos por ejemplo este es el estilo de hangar utilitario ellos han llamado utilitaria no de común por así decirlo claro cuando vayan a diseñar terra probablemente diseñen un estilo diferente y tengamos unos hangares aunque sean con las mismas métricas y aunque tengan las mismas mecánicas internas todo a nivel de programación si será diferente diferentes estilos y a lo mejor durante dentro del propio sistema y de primero del planeta terra y probablemente del propio sistema usen ese hangar varias veces y bueno eso es algo que les da velocidad en cuanto a lo que es usar los elementos comunes claro el problema es diseñarlos cuando ya estén todos hechos que será dentro de mucho tiempo bueno pues será evidentemente mucho más rápida no su implementación otro factor importante que también quieren aclarar bueno pues han aprendido el aprendizaje todo lo que saben y todo lo que tienen ya sobre los elementos que ya han creado es ese año es velocidad se resume en velocidad en la próxima creación no van a tardar lo mismo en hacer otro lorvil que en este lorvil este lorvil han tardado x porque todo era nuevo ahora que ya saben cómo es y ya tienen las herramientas y tienen los modelos pues evidentemente todo es mucho más rápido pasa lo mismo con las naves ya habéis visto que crear naves pequeñas entre comillas salen salen como churros salen muy rápido bueno y con esto terminamos esta pregunta que es muy interesante la verdad pero bueno muy aclaradora más que interesante y pasamos a la última pregunta del segundo colinol devs del mes y la pregunta es muy sencillita cómo funciona la página de telemetría esa es la que podemos ver nuestra nuestro ordenador en comparación con otros y la respuesta no tiene mucha dificultad cuando te conectas al juego pues mandas una serie de información ellos la recopilan y la ponen en la página para que tú puedas comparar con el resto de los jugadores o sea que en realidad no no es nada muy increíble me ha sorprendido lo sencillo de la respuesta tan corta no hay tan evidente bueno con esto terminamos el segundo colinol devs entramos al tercero tercero y último de noviembre hay una semana la semana de del aniversario no hubo colinol devs así que pues son tres bueno pues vamos a ello vamos a pasar a la primera pregunta y la primera pregunta cuánto tiempo se va a tardar en ganar o en conseguir en poder comprar una nave dentro del juego bueno pues esta pregunta es una bomba esta es una pregunta prácticamente imposible de responder ahora pero bueno se esfuerzan lo primero es que no existe una conversión no es posible una conversión uno a uno de lo que cuesta en dólares en euros una nave y lo que costaría dentro del juego o sea que si ahora estáis comparadas si vais a comprar vuestra es más el ejemplo el ejemplo perfecto la hornet la normal comparada con la bucanir ambas cuestan lo mismo fuera del juego dentro del juego la bucanir es más barata sus componentes son peores y también es más fácil de reparar de manera que en general es más barata bien eso es no como una pincelada pero es que aparte bueno pues tratan de decirnos pues que tienen que calcular cómo o cuánto tiempo vas a tener que gastar para conseguir cada una de las naves también pensando en qué componentes lleva cuánto cuesta conseguir ese componente como de difícil como de fácil es y claro también depende de la habilidad del jugador si el jugador entra en el juego claro no no es una cuestión de tiempo no es una cuestión de que el jugador esté conectado cinco horas y ya con eso consigue el dinero suficiente no tiene que ser bueno tiene que conseguir ese dinero y bueno la gente que sea mejor haciendo una tarea pues conseguirá el dinero antes que la gente que sea peor o sea decir que se pueden tardar x horas en conseguir una nave es complicado en cualquier caso y volviendo al tema del precio de las naves da la impresión de que las naves cuestan mucho tienen un valor muy elevado y es que han intentado más o menos anticipar cuánto puede ser el valor y el valor que tienen ahora mismo dentro del universo persistente que se pueden comprar en el juego ya lo sabéis es en teoría o más o menos apuntan a que ese sea el precio final de manera que lo que van a cambiar no va a ser el precio de las naves sino la manera de conseguir el dinero ya no sólo dentro del universo persistente sino también el hecho de que cuando salga la alfa cuando salgan esas que faltan no me voy a decir cientos o miles no me exagero ahora faltan muchas mecánicas faltan muchísimas mecánicas el juego tal y como es ahora probablemente tenga poco que ver entre comillas con el juego final el juego final va a tener muchísimas más mecánicas y maneras de conseguir dinero y bueno al fin y al cabo todo gira alrededor de eso no otro factor importante el sistema tanto en es en teoría un sistema con bajo riesgo y baja recompensa ahora mismo realizar viajes solo lo peor que te puede pasar realizando viajes de compraventa en stanton es que se te bloquee el ordenador en realidad es la tienda de vez en cuando te salta algún piratilla sin problemas claro cuando estemos en sistemas donde el riesgo sea muy alto y para hacer un negocio que sea te haga falta alquilar o contratar a una hammerhead para que te cubra las espaldas probablemente la recompensa sea infinitamente más alto total todo lo que he dicho sumado a cada uno de los componentes de la nave que también lo comentado no si el componente es de grado a b o c después si es tipo militar si es civil si bueno también si la nave es de lujo si no lo es el material con el que está hecha bueno y es que hay muchísimas muchísimas cosas que tienen que ver que se tienen que implementar así que bueno tiempo el tiempo se hará ya nos darán o ya veremos datos más cercanos a medida que se vaya desarrollando bueno pasamos a la siguiente pregunta y última de este colinol de si con esto vamos terminando cuáles son los planes para bueno exactamente cuando se va a implementar esos inventarios fisicalizados es decir esos inventarios físicos bueno los inventarios físicos ya sabéis lo que es lo comentamos en el vídeo anterior pero vaya el inventario físico es básicamente que dejas de tener esa bolsa mágica donde miras tu reloj y de repente tiene te pones la armadura que no que tienes guardada mágicamente en alguna parte y de repente te la pones y pasaría a ser ese inventario real no si tú tienes una armadura guardada en tu nave con un arma guardada en tu nave y tú no estás en tu nave pues no te puedes poner esa armadura porque la tienes guardada en otro lado y si tú te vas con tu nave a estás en un planeta estás en lorvil y de repente quieres ir al efsky y tenías en tu habitación de lorvil un arma pues ese arma está allí y hasta que no vuelvas allí no no vas a volver a recuperarla bien cuando pues bueno esto todo este sistema está totalmente atado al object container streaming pero ya no sólo el que han hecho sino el que el de los servidores suyos y bueno y otras y otras cuestiones técnicas está planteado para la 3.6 es decir para marzo abril mayo junio del año que viene paciente llegará y bueno pues con esto hemos terminado los calling all deaths de noviembre pues nada chicos espero que os haya gustado está bien hay algunas preguntas que han sido interesantes si os ha gustado dejarme un like dejarme un comentario con lo que pensáis suscribiros si no estáis suscritos y sin más me voy despidiendo chicos nos vemos en el universo chao